Shalom y bienvenidos a todos. Queremos comunicar un mensaje lo más rápido posible, no eliminando cualquier significancia que contenga el mensaje. De hecho, nos da gran felicidad y causa alegría en los corazones de quienes se les ha dado comprender, entender, recibir la significancia de lo sucedido en relación al mensaje, claro. Ahora, para eliminar cualquier yugo pesado a nosotros no entendidos, es decir, principiantes en la palabra, al movimiento, y todos lo somos, de alguna forma u otra, queremos eliminar cualquier yugo pesado en pretender o suponer que esto es por ley necesario. Solamente es una expresión del amor que es Rastafari. Nadie será condenado si no guardan el sábado, y nadie será condenado si no se reúnen en un Shabbat. Las obras no son por ley, pero sí son una expresión del amor que encontramos, o en el cual somos encontrados, que es Rastafari en Cristo, la revelación de los tiempos. Entonces, habiendo dicho eso, es muy importante porque las cosas deben ser hechas por el amor y no porque es una ley. No deberíamos querer estar bajo ley. Siendo así, hagamos lo que hagamos, aunque suponiéramos que de este día en adelante fuéramos de guardar la ley a su perfección, cual es falso. No lo haremos, lo sabemos, aunque así fuera, la ley nos condena a muerte, con tan sola la más mínima transgresión. Así es que no queremos confundir las cosas, pero sí es algo tan grande y tan significante que nuestras mentes no pueden comprender el impacto que está causando el que el llamado Rastafari, en espíritu y en verdad, fiel y verdadero, madure y crezca y empiece a tomar su responsabilidad, así a la que él ha sido llamado. El mensaje dice así, todos los sábados, reunión Rastafari para Costa Rica. Todos en Costa Rica que sean fiel y verdaderos y amados Rastafari. Y no solamente eso, sino que tengan la oportunidad y que sea su voluntad, si es posible. Hermanos y hermanas, se les invita cordialmente a compartir una reunión en el que abordaremos temas de interés. Están todos invitados. Ahora aquí es lo que nos llamó la atención y lo más significante en lo personal, por favor, llevar la Biblia. La Biblia es el punto de reunión para todas gentes. Traspasa todo concepto de frontera. La Biblia es pura y cierta en su mensaje. La Biblia es la gloria de su majestad imperial. Todos podremos tener diferencias de opiniones, pero en la Biblia nos encontramos a ser uno en Cristo Jesús, en luz de la primera fuerza de la Trinidad. Sin la Biblia, no hay nada que sostenga los clamos de Rastafari. No hay nada que sostenga los clamos de Cristo Jesús. Y por cierto, no hay nada que nos vaya a unir como un agente, todos miembros de la misma comunidad humana. A quien más le ha dado de él, más es requerido. Y Rastafari crea en lo que es un yugo ligero en Cristo Jesús. Pero no lo deja de ser la gran responsabilidad, la cual lo es. Nosotros somos quienes reemplazamos, o estamos sentados. Debes de su majestad imperial Jalí Selassie I sobre su trono. Continúa diciendo el mensaje, la hora de 2 a 4 de la tarde, PM, teléfono 506-8319-9750. Repito, el teléfono es 506-8319-9750. El lugar, Plaza de la Cultura, por el Museo de Oro, y dice Precolomsino. Y recordamos a todos que visiten en Facebook Comunidades Rastafari Unidos.